Viva Jesús en nuestros corazones El misterio de la pasión de Cristo está cerca Miércoles Santo Cristo se dispone a su pasión ¿Qué misterio es que tenía que sufrir y morir para salvarnos? Es que misterio porque no lo entendemos No lo comprendemos Sin embargo, hay una frase que dice Amar hasta que duela Y si es cierto, madres de familia, padres de familia ¿Cuántas veces hay que hacer el sacrificio y el dolor? Los hijos también Y en nuestra vida entera hay dolores y hay padecimientos Unidos a la pasión de Cristo Tienen un nuevo sentido Un sentido de redención para uno mismo y para el mundo Cristo es fuego, es ardor Él se entrega totalmente Y nos invita a entregarnos a las manos del Padre Y decirle, Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu Para Cristo Todo fue yendo hasta el momento de la última cena En la cual, sabiendo que ya iba a pasar al Padre Quiso entregarse tanto y tan totalmente a sus discípulos Que se quedó con nosotros, sus discípulos En el pan y en el vino Como signo mayor de su amor por nosotros Y permanecer para siempre A través de los siglos con nosotros Es lo que nos corresponde hoy Adorar, agradecer Cristo Que nos muestra el camino Para la plenitud Y ese camino pasa por el dolor Y la muerte Unidos a Él Hemos de llegar A cumplir bien La voluntad del Padre Como lo hizo Él Que tengan muy buen día Dios los bendiga ¡Gracias!